¿Cómo están? Buenos días, 10 de la mañana con 52 minutos, vamos al segundo bloque informativo. Oiga, le cuento que la empresa de alimentos con idea incurrió en diversos casos de incumplimiento de contratos en detrimento de gobiernos, reclusorios, otras empresas en contubernio con exfuncionarios. En 2019 la empresa no entregó alimentos hasta por 120 millones de pesos para policías en el tiempo en que el secretario de Seguridad Capitalina era Jesús Horta. El exfuncionario, hoy prófugo, entregó contratos a la empresa Alimentos con idea hasta por 120 millones de pesos, imagínense nada más, sin que hubiera licitación de por medio. Sin embargo, cuando Omar García Harfus se hizo cargo de la secretaría, se detectó que el servicio de alimentos no se entregó, por lo que se consideró un fraude al diario capitalino. García Harfus pidió una investigación del caso, sin embargo, pese a ser del interés de la empresa, los representantes legales no se presentaron a la audiencia para aclarar las irregularidades, por lo que se consideró que en realidad se trataba de una empresa fantasma. Por el caso, fueron inhabilitados los servidores públicos Jesús García de la Piedra, entonces subdirector de Obras y Servicios de Alimentación, y Miguel Borgos Fabris, jefe de la unidad del Departamento de Alimentos. Y en otras noticias, déjame comentarle que el juez Roberto Omar Paredes absolvió de las acusaciones por estafa maestra a la extitular de Cedesol, Rosario Robles. Se le acusaba supuestamente de desviar 5 mil millones de pesos del erario. El juez determinó que los delitos por los que se le acusa deben ser juzgados por la vía administrativa y no penal, así que los años de cárcel fueron innecesarios. Sin embargo, la Fiscalía General de la República va a impugnar esta decisión. Vamos a ver qué pasa. Y en otras noticias le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia mañanera del 27 de febrero del 2023 desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por parte de su gabinete, el cual dio a conocer los avances en la construcción del Tren Maya. López Obrador reveló también que este lunes va a tener una videollamada con Elon Musk para hablar acerca de la instalación de la planta de Tesla en México. López Obrador había anticipado que no entregaría permisos a Tesla si es que se decide instalar la planta en Nuevo León, ya que es un estado que, dice él, tiene problemas con el agua, por lo que esta llamada le informaría dónde sería factible, si en el Estado de México, en Pachuca o a ver, ya vamos a ver dónde. Ya quedó informado, le damos información para que usted tome decisiones y sobre todo para que le dé tema de conversación.